y bueno por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar cuál sería la nueva look royale de oro que va llegando aquí a la región de latinoamérica con la nueva actualización te paso a mostrar nuevos eventos que van llegando esta semana y también nuevas novedades que se filtraron del servidor avanzado todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es el calendario de festival de año nuevos diferentes recompensas que van llegando esta semana solamente obtener los tokens después de cada partida token de fuego para poder canjear partes del paquete tribu akuma que la verdad pues no está tan mal gente está un traje totalmente reciclado que el traje original llegó hace un tiempo por intercambio de cubo mágico el día de mañana solamente por jugar 60 minutos el día de mañana 5 de enero podemos obtener esta mochila rugido coronado que la verdad está bastante falcherita vale crack con la temática de la cabeza de un león y también gentita a lo largo de esta semana vamos a poder reclamar diferentes recompensas como aquí en dios va llegando el evento fiesta de mascotas otra novedad tenemos la nueva actualización este 24 de enero y con la llegada de la nueva actualización tenemos la llegada de la nueva look royale de oro así es crack nueva look royale de oro ya se filtró lo que estaría llegando aquí a la región de latinoamérica porque lo filtraron en otras regiones como la región de brasil estos paquetes de look royale de oro son actualmente de otras regiones de la región de sudáfrica y también de la región de taiwán vale crack siempre garena se la rifa con su look royale de oro pero en otras regiones lo que filtraron que va llegando con la nueva actualización aquí a la región de latinoamérica y también a la región de brasil sería este nuevo paquete así de gentita un paquete de hombre posible look royale de oro aquí en la región de latinoamérica la verdad que no está tan mal gentita actualmente se ha filtrado solamente en imagen no tenemos un vídeo completo actualmente de cómo se estaría viendo el paquete completo pero como están viendo por ahí algunos detalles que va traiendo pues si crack no está tan mal si va llegando aquí a la región de latinoamérica porque en otras regiones también dicen que estaría llegando ese paquete en su versión de hombre o también en su versión de mujer vale crack los dos paquetes pues la verdad que no están tan mal por aquí también se filtraron lo que serían todas las nuevas skins que va llegando después de la actualización por ahí tenemos gentita lo que sería nuevo paquete evolutivo que la verdad se ve bastante facherito también muy posiblemente tendremos por ahí lo que sería look royale de oro tenemos algunos trajes que estarían llegando por el evento de san valentín así gente el evento de san valentín que estaría comenzando lo que es el próximo mes otra novedad que se ha filtrado tenemos lo que serían los nuevos voucher que van llegando por cada evento incluso tenemos voucher para el evento de san valentín vale crack por ahí tenemos el evento caos y gentito un evento caos que se llama y estaría llegando así como que se ha filtrado una imagen del avión que nos lleva al campo de batalla que está en llamas y todo eso estaría llegando un evento del caos que la verdad va a estar bastante el fachirito muchas recompensas gratis así que pendientes al canal gentita también el día de mañana ya estaría abriendo servidor avanzado aquí en la región de latinoamérica para que todos puedan ingresar y probar lo que sería el nuevo personaje raiden nuevas cositas diferentes novedades que va traiendo la nueva actualización que nuevo vídeo estaremos haciendo el día de mañana de cómo descargar e instalar e ingresar al servidor avanzado así que pendientes al nuevo vídeo del día de mañana vale crack por aquí tenemos un nuevo skin de car 98 y también el nuevo skin de sks alto voltaje que la verdad pues si crack se ve bastante en facherita otra novedad gentita que se va filtrando sería las nuevas habilidades especiales de la personaje sonia y también garena estaría agregando una habilidad especial al personaje a lo que así es gente una apariencia especial lo que sería su habilidad original y su habilidad o por lo menos apariencia especial otra novedad van nerfeando a lo que sería la trogon así gentita la han quitado daño y también a munición así que ya no va a estar tan chetada con la llegada de la nueva actualización tenemos nuevo mapa en exterra 2.0 que básicamente sería una remodelación a una cierta parte del mapa de exterra vale crack no va a ser un mapa completo nuevo sino solamente una remodelación a una cierta parte del mapa a un exterra algo parecido como garena hizo aquí en lo que fue el mapa de bermuda en lo que fue zona de pic vale crack otra novedad tenemos lo que sería cuatro nuevos apartados para emotes pero solamente se va a poder desbloquear si compran el pase bulla vale crack así es gente así compras el próximo pase bulla de febrero vas a poder tener la opción de desbloquear cuatro nuevas opciones cuatro nuevos apartados para agregar cuatro nuevos emotes otra novedad con el servidor avanzado tenemos lo que sería un hidro que lanzas y si gentita como están viendo por el llamas un hidro para que te lance un vehículo la verdad que pues creo que no está tan mal gentita vale no está tan mal esta nueva opción que va traiendo la nueva actualización otra novedad tenemos la nueva habilidad del nuevo personaje raiden que la verdad pues si crea que está bastante chetada por lo menos en el servidor avanzado ya se puede ver lo que sería lanza una especie de drone una telaraña gentita que al enemigo lo paraliza y también causa daño vale creo que así que si van en rusheo pues puede ser demasiado buena la habilidad porque están cerca obviamente lanzas tu habilidad y pues vas a ralentizar al enemigo otra novedad gentita tenemos lo que sería por lo menos se puede ver en el servidor avanzado que al momento que vas haciendo varias kills te aparece una coronita como están viendo por encima de la cabeza porque va llevando una racha de varias kills creo que son 4 a 5 kills para que te aparezca esa coronita adentro de la cabeza vale crack como están viendo por eso son 5 rachas para que te aparezca lo que sería esa coronita ojalá que garena también lo agrega que con la llegada de la nueva actualización porque normalmente pues todas las cositas que se ven en el servidor avanzado garena casi nunca le implementa al 100% vale crack alguna cosita del servidor avanzado lo implementa y otras cositas pues lo va agregando ya más adelante como están viendo por ahí también tenemos lo que sería una opción para obtener más rápido lo que sería barra maría lo que sería ep por aquí tenemos lo que sería esta recompensa también que va llegando después de la actualización gracias al evento de guerra de clanes lo que sería skin de a la delta para llevar tu escuadra completa no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu id un saludo para esta personita si nos vemos en un próximo vídeo i y i y y i i i ¡Suscríbete al canal!